Sobre el debate de esta noche, el tercero y último de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, la atención de los mercados financieros estará puesta en conocer más detalles sobre las políticas económicas que seguirían en caso de ganar la presidencia y si esas propuestas generarían ajustes significativos al actual modelo económico del país, indicó Seibanco. En una nota de análisis expuso que aunque históricamente los debates provocan escasos cambios inmediatos en las intenciones de voto, es la última oportunidad que tienen Ricardo Anay y José Antonio Mead para buscar recortar distancia con el que encabeza los sondeos de preferencias Andrés Manuel López Obrador.